¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la mini cocina de Granados. Ya sabéis, aquí nos apañamos para cocinaros casi todos los días. Hoy además con un protagonista muy especial. ¡Tachán! Aquí lo tenéis, el champiñón. Hoy vamos a hacer una pasta con una salsa de champiñones. Lo vamos a hacer además en dos modalidades, porque primero voy a dejar el champiñón un poquito más grande para hacerlo con una salsa. Y luego lo voy a cortar menudito para encontrármelo también con la pasta. Y esa salsa la podemos reservar incluso para hacer otro día, pues yo que sé, unas pechugas de pollo o simplemente, pues a lo mejor un entrecot para acompañarlo con esa salsa de champiñones. Total, que nada, que vamos a empezar a cocinar. Hoy vamos a cocinar pasta con salsa de champiñones en la mini cocina de Granados, porque nos quedamos en casa. Protagonista, el champiñón. ¡A cocinar! Bueno, pues ya tenemos el champiñón limpio y lo vamos a partir de dos maneras. Para hacer la crema lo vamos a partir, pues por ejemplo, así en grande. Y si ya lo que vamos a hacer para nuestra pasta, para encontrárnoslo, es hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Así. ¡Gracias! 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 Venga, y mientras se hierve nuestra pasta, vamos echando la cebollita y vamos echando el champiñoncito, para que se vaya haciendo a la vez, lo ponemos ahí y que se vaya haciendo a la vez y ahora lo salpimentamos un poquito. ¡Gracias! 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 Ven ya tenemos la pasta que está ahí cocinándose en el agüita, si está ahí está hirviendo, y la vamos a ir pasando a este frito que estamos haciendo aquí, con el champiñoncito, con la cebollita, y no importa que caiga un poco del agua viene bien incluso para que se vaya haciendo con todos los elementos aquí está voy haciendo todo un poquito un ratito más chau 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 chau